Música Buenas chicos, hoy vamos a hacer el sellado El Power Booster de Colossal Warfare Aquí tenemos a Juanjete que se ha ido corriendo por allí Pero bueno, está Guille que va a jugar con nosotros La cámara preciosa y el coleguilla Alberto Ahí tenemos la mesa, enséllala Y vamos un poco con el unboxing Y el monte del draft que estamos haciendo Así que a ver que nos toca Hasta ahora Buenas chicos, primero vamos a abrir los sobres Ahí está Diana, ahí Guille y aquí Alberto Así que nada, lo último vamos a dejar el Power Booster Así que el que saque una buena carta se va a juntar y lo va a enseñar ¿Por dónde empezáis? Por esta Vale, postrame una, bueno, tú tienes una práctica tío La veo muy rápido A ver exactamente qué estamos buscando Uno con vegeta Uno o dos O SCR También se vale Bueno, en la primera no ha dado nada Coja raro Y discover Qué buena de eso Una rara Todos hemos habido una rara A mí eso una rara ¿Todos hemos habido una rara? Sí Sí Ha sido solo de las raras Y de los raros No, tío, porque eso es tan rápido Nosotros tenéis mucha práctica Bueno Uy, ya tengo los cuatro Guay Se estáis poniendo mureras Guay A ver ¡Muy bien, muy bien! ¡Mino! ¡Oh, un líder hero delanto! ¡Está muy raro! ¡No, tío, tío! ¡No, tío! ¡Me estoy quedando yo! ¡Es mía! Sí, esa que la doy Madre mía Es que tengo cuatro Y me toca la SPR. Pues yo las regalo todas. Eso es una rara. ¡Oh, un bardock! Bueno, bueno. Ojo a lo que se abre, ¿eh? Bueno, yo un bastienes. Yo no estoy teniendo suerte en la apertura, ¿eh? Me ves a mi coca, ¿eh? La verdad es que hace un poco mala la apertura para todos, ¿eh? Yo no sé cómo está. Coñadita, que ni siquiera brilla nada. No sé. ¿En serio? No, es un patrocinio de... Ah, pues sí. ¡Oh, oh, oh, una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! Está bien. Esto no sé qué es. ¿Es? Es un buen ho. Bueno, a ver. A vosotros. Esa es la de Baby. Esta para aquí. Y una y lo de... ¡Oh! Vale, bueno, mira, mira. Oh, mira, otra vez más. Todo bien. Tú, como siempre. Tú, como siempre. Yo ya lo he acabado. Me he abierto dos CRs. Está bien. Seis sobres. Para dos sobres gigantes, porque más o menos estoy bien. Tú, ¿eh? No, está bien. A ver, a ver. No, no. ¿Nadie se ha abierto lo que se buscaba? No. Para subir. No, no. No, no. No, no. No pagamos tanto. Está muy suelito. ¡Oh! 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 ¡La SCR! Una SCR. Esta no es la SCR. Esta es la SPR. SPR. SPR, SPR. Bueno, bien, bien. Mira, le ha tocado a Diana la SPR, ¿vale? De los Nogukes. Yo haría una mía nada más cuando se vaya, se la llevo. Así es que... ¡Oh! Muy bien, ¿vale? Yo, yo... Ya me he vuelto a tocar baby, ¿sabes? Por lo menos. A ver, a ver, a ver, a ver. Es sobre 200 que tiene poder, Alberto. Muy rápido, tío. Venga, Karin, que me quieres sacar a la SCR. Claro, claro. ¡Oh! ¡No! ¡Papá! ¡No la faca! ¡No la faca! Esta es mía, chavales, pa' mí. ¡Puta madre! ¿Te acuerdas de las que hablamos? Pues vale. Pues ya sabes. La que no te va a tocar a ti. ¡Ja, ja, ja! Vale, tío. Es sobre todo el poder de yo, chavales, chavales. Tómelo por ejemplo. Vale, pues ya. Vale, espérate, espérate, que falta uno de ellos. Falta la SCR. Verás. La SCR, venga, sácame la. Tú, tú. Sácame la de Alberto. Ya te has puesto nervioso, ¿no? ¡Y! ¡Ja, ja, ja! Oye, que tiene que salir de la guardería. Por lo que buscábamos todo el mundo. ¡Joder! ¿Puedes decir que es una persona con suerte? Sí. A ver, vamos con las negras, ¿vale? Yo ya me lo había abierto y me ha tocado lo que buscábamos. El Goku. Lo puedes acercar. El Baby. Yo lo he acercado, pero no sé si mucho o poco. Está bien, yo creo. Y bueno, otra vez el Goku. ¿Dos Gokus? No, un Goku y un Baby. Y un Demigra. Para un Demigra, un minuto de ganas. En serio, a mí no me toca ninguno, tío. Creo que hay alguien que está llorando. Pues sí, boludo. ¡Ojo! Vayan ustedes a poner su pece. Mira, yo te diría lo mismo. Esa ha pulido. Cari, tienes que olvidar, mira. ¿Ya? ¿Le voy a dar? Bien, me ha sacado un Baby. Bien, y me ha sacado un Goku. ¡Ojo, mira, tío! Bien, 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 bien. Pues por la cuenta que me trae yo no te saco nada. Sí, Cari, sácate un Baby. Yo le quito dos. El Goku está ahí. Está ahí, ¿no? Se no huele, se no huele. Cari, me ha ocupado para allá. A mí me ha ocupado mucho. Ay, tío, ¿qué hago? ¿Me pongo encima de él? Sí. ¿Me migra un Baby? Un Baby. Bien. Vale, bueno, bueno. No me ha tocado ningún Goku. Pero bueno. Bueno, los tenéis. Vale. Así que nada, vamos a montar los Matos. Buenas, chicos. Pues nada, lo habéis visto. Lo que era el unboxing, el draft, un poquito nosotros hablando. Muchas gracias, Júpiter Madrid Norte, por darnos la oportunidad de crear un draft solo para amigos. En el que estaba Guille, de Timo Faru. Que estáis viendo que estamos colaborando mucho. Otra cosa que os tengo que decir. Soy miembro de un nuevo equipo de DBS que se llama Underdogs. ¿Vale? Ya hay un equipo de Yu-Gi-Oh! que es brutal al nivel de España. ¿Vale? Así que nada, ya empezaré a subir vídeos en su canal y en este, parte 1, parte 2. ¿Vale? Para que lo vayáis teniendo en cuenta junto con mi amigo Roxas, mi amigo Borjita y mi amigo Selas. ¿Vale? Así que desde aquí un saludo. Para que veáis todo lo que me llevé. El Atol Coast, los Piccolo, todo, 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 todo. Los Vegetta ya los tengo metidos en el mazo, ¿vale? Todos los foil los tengo aquí, ¿vale? Y después lo que me sobra. Así que lo tengo por aquí. Porque Albertillo estaba jugando para mí y Diana también. Así que yo me llevé 3 drafts, por así decirlo, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Ganó Guille porque tener una baraja con Iru de Gany Bardock es una locura. Encima tenía dos super combos. Así que lo hacía solo. Y como te salen muy fáciles Nominote a los Tapión y todo eso, pues fue ir paseando. La primera ronda la jugué yo contra él, Alberto contra Diana. Ganó Alberto y después Guille me ganó a mí porque era imposible. Yo fui el peor unboxing de todos, así que con eso te digo todo. Pero bueno, nada chicos. Hasta aquí el vídeo. Si estéis un poco atentos, no sé si este fin de subiré mi Deck Profile 4.0 del Vegetta Baby porque ya al tener los tres super babies parásitos, pues subirá un poco el nivel. O a lo mejor grabo también hablando un poco sobre el europeo con mis amigos de Underdogs. He grabado la primera parte para aquí y la segunda parte para el canal de Underdogs. Que os metáis ahí y lo veáis tranquilamente. Así que nada chicos, lo dicho. Un abrazo muy grande y ¡Adiós! ¡Adiós!